El público de Colombia, Panamá y Latinoamérica no se pierde en nada de lo que pasa en la casa de los famosos Colombia. Y durante la competencia, cada día se conocen más datos sobre cada uno de los participantes que luchan por ganarse la primera temporada del reality show. Una de las participantes que se ha ganado el amor de los televidentes es la creadora de contenido, Caleña Karen Sevillano, quien hace parte del team de los papillentes junto a tres hombres más, Miguel Melfi, Alfredo Rádez y Kevin Fuentes, más conocido como Pantera. Y luego es que vivir una nueva experiencia de beneficio se ganó uno de sus compañeros de equipo. Los televidentes fueron testigos de un momento que generó varias bromas y risas. Alfredo Rádez fue el vencedor de la jornada luego de ser el primero en armar un cuadro con varias figuras geométricas. Ronda tras ronda fue sacando a cada uno de los famosos y se quedó con uno de los premios más anhelados, una videollamada con sus familiares. Cuando el vencedor obtuvo su beneficio y llegó a contar la experiencia, se le notó bastante contento y conmocionado por volver a ver a dos de sus grandes personas más importantes de su vida. Y luego de escuchar su relato, Karen hizo una curiosa pregunta a la producción. ¿Ve jefe, yo puedo ir al baño o hay alguna otra cosita? Consultó a la creadora de contenido luego de mencionar que estaba atenta a que pasara algo de último minuto, como sucede en algunos capítulos. Miguel Melfi le dijo que podía hacerlo con tranquilidad y luego le consultó por qué hacía este tipo de preguntas. A lo que la caleña respondió es que no quiero que me coja por allá un congelados, por allá haciendo... Vimos que el influenciador conversó por algunos minutos con su pareja y notó lo mucho que ha crecido su hijo desde que entró a la casa más vista del país. En repetidas ocasiones se mencionaron lo mucho que se aman y su esposa reiteró cuánto lo estaba apoyando y lo ansiosa que estaba por poderlo ver llegar pronto. También le confesó que cuando él salga va a ir a verlo. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.